En el video anterior Estos idiotas mataron a mis primos ¿Tienes primos? Claro, tonto, mira a mis transverto Ya franquilio como las tiene Esta imbécil, Alejo Lisboa lo voy a encontrar Alejo Lisboa no, es Alejo Iboa Ronald puede hacer cualquier cosa, ya lo dijo Tatis, es un payaso asesino Yo mismo estoy buscando en internet y ni siquiera aparece la ubicación de la casa de ellos No va a haber ningún problema ¡Los encontré! ¡Muy gozosos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Es una orden! ¡Todo que no! ¡Yo voy a vengarme de ese maldito! ¡Lisboa se va a morir! Familia, tenemos muy graves problemas Ronald ha podido indagar bastante Hasta poder encontrar exactamente la ubicación de Alejo Iboa O sea, observen esto ¡Los encontré al fin! ¡Esta es la casa! ¡Los sentíritu es fotografía de la casa de Alejo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Perfecto! ¿Por aquí me puedo subir? ¡Este balcón está perfecto! Ya está haciendo todo el plan por donde entrar a la casa ¡Los pedos! ¡Los dios! ¡Los dios! Bueno chicos Hasta aquí llega el viaje Ahora tenemos que emprender una nueva aventura ¿Tenemos? ¡Tenemos! ¡Claro que sí! Ustedes me van a acompañar como para ese imbécil Pero Ronald, nosotros no tenemos nada en contra de él E incluso es nuestro amigo, ¿verdad? Sí, no me interesa Ahora ustedes son mis amigos Y serán mis cómplices Y vamos a dejarlo Ronald, no me apuntes con esa arma Me haces el favor, la bajas Y más respeto, por favor ¡Cállate, imbécil! ¡Apúrense! ¡Vámonos! Aquí tengo lo suficiente Traje calzones para ti Traje pesas para ti Y para ti traje muchas armas Para mí, pero yo no sé manejar ninguna arma, Ronald ¡En el camino te enseño! ¡Apúrense! Ronald, nosotros no nos vamos a mover de aquí Ya sabía que dirías eso Así que se van a convertir en mis... ¡Túmenos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué nos hiciste? ¡Tardis! ¡Eres una fallecita! ¿Y tú quién eres? ¡Te ves corrida! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Es guapo! ¡Ay! Podría meter muchas armas ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Mi pata! ¡Me convertiste en un payaso! ¡GORPO! 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 Además, me pusiste los patins de una abuelita ¡GORPO! 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 ¡Sí! No quiero estar así ¡Aaah! ¡Claro que no! Ahora ustedes son parte de mi ejército ¡Ronald! ¡Te presto que devuelvas mi forma por lo menos mis nalgas! ¡No tengo nada! ¡Tengo mi camino aquí! ¡Me entiendo! ¡Dios! ¡Un par de rojas eso! ¡Qué asqueroso! ¡Compórtate, idiota! ¡Ni siquiera voy a poder hacer el paso de Anita! ¡No te entiendas! ¡Es perturbador! ¡Solo con eso lo podríamos matar! ¡Bueno, ya fue suficiente! ¡Ronald, devuélvenos a nuestro estado Natural ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora ustedes me van a hacer caso! ¡Y mi primer orden es que! ¿Eso qué es? ¡No, es mi varita mágica! ¡Con eso me van a hacer caso! ¡Suéltala! ¡Eso no va a funcionar porque la tienes alrededor! ¡Vaya a su barbudo! ¡Dime! ¡Dale un besito! ¡En los huevos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no! ¡Muévenlo! ¡Muévenlos! ¡Muévenlos! ¡No! ¡Ronald! ¡No, no! ¡Ronald! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ronald! ¡Qué amor! ¡Qué asco! ¡Mi poder! ¡No! ¡Ronald! ¡Están listos ahora, ¿sí? No, te vamos a vencer, chicos ¡Lévense la cara! Ahora, de seguro con agua nos va a quitar este ¡Va a quitar la cara! ¡Este es el... ¡Quietos todos! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Listo! La primera orden que les voy a dar ¡Claro! ¡No puedo tener un ejército si no está ejercitado! Así que... ¡Traigamos a alguien! ¡Lo secuestramos! ¡Lo torturamos! ¡Y le haremos mucho daño! Así que tú, tráeme a alguien Y no sé, al primero que pase ¡Tráeme a alguien! ¡Ay, qué lenta, eh! ¿En serio vas a mandar a Tatis a que secuestre a alguien? ¡Claro que sí! ¡Va a alguien más grande, más fuerte! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Payaso barbudo! ¡Tráeme a alguien! ¡Y por qué abrí la boca! ¡Ronald, entrégame esa garita! ¿Qué me vas a poner a hacer a mí mientras tanto? ¿Y tú? ¡Sigue moviendo el bote! ¡Jajaja! ¡Runald, a mi cintura! ¡Ay, Rulal! ¡Ya, deja de controlarme! ¡Al suelo! ¡Rulal! 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 ¡Ya empieza a moverme con tus dedos! ¡Rulal! ¡Ya, deja de controlarme! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Rulal! ¡No! 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 ¡No te vas a morir y te necesito! ¡Arriba, arriba! ¡Párate, tonto! ¿Ah? ¿Están bien? ¡No lo logré! ¡Muy bien, payaso barbudo! ¡Refito! ¡Tú también lo hiciste muy bien! ¡Gracias! ¡Están locos! ¡¿Cómo se atreven a traer a una pobre víctima?! Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Ronald? ¡Pues no era una pobre víctima! ¡Iba trotando así! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se le ofendió! ¿Y por qué estoy hablando así? ¡Haz que hable normal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Ahora es el payaso barbudo! ¡Y es mejor que tú! ¿Y tú qué hiciste? Pues yo le ayudé a él. Yo fui la primera que salí y yo estuve así súper pendiente, súper pendiente. Y yo le dije, ¡ahí es! ¡Ah, las cosas! ¡Los estás convirtiendo en malvados! ¡Por favor, Ronald, basta! ¡Yo no quiero ir a lastimar a Lisboa! ¡Ah, muy bien! ¡Pero tú no has hecho nada! ¡Nada de nada! ¡Ni yo he hecho esto! ¡Ah! ¡Pero bailar como un tonto! ¡Precioso, pero tonto! ¡Pero eso por lo menos aporta a ustedes! ¡Claro que no! ¡Liberemos a ese pobre señor! ¡Ah, no, es una señorita! ¡Es una chica! ¡No lo sé! ¡Ya, basta! ¡Suficiente! ¡Vuelvenos a la normalidad! ¡Y de pronto iremos contigo a la de los puertos! ¡No, te tengo una mejor idea! ¡Vamos a liberarla! ¿A qué? ¡A liberarla! ¡Sí, vamos a liberarla! ¡Libérala! ¡Pero muerta! ¡Ah, jajaja! ¡Qué! ¡No, no, no, Ronald! ¡Yo no quiero hacerle daño! ¡Toma! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Hazlo, pide a ti, hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Es una orden! ¡Ronald deja de controlarme! ¡Ronald no! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡No! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo! ¡No! ¡Ronald! No, pero ¿por qué tengo que hacerle daño? ¡Es inocente! ¿Y entonces qué vas a hacer allá cuando veas a Lisboa? ¿Lo vas a consentir o qué? ¡Runel! Hazlo, 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 hazlo! ¡Lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!